y ya estás dando otra cosa, ya estás dando yendo a presencial, estás dando clases en la secundaria sí en el Cobasch todavía no hasta, bueno hoy nada más en los quintos semestres de Cobasch, sí, pues ahí se hizo una estrategia de regreso paulatino y escalonado entonces con ellos vamos a regresar, si mal no recuerdo, 16 de noviembre ahorita están yendo nada más los primeros semestres luego van a empezar terceros y quinto semestres pero eso está el 16 de noviembre empezaron los más chicos por así decirlo, se va de menos edad a más edad del regreso porque empezó también primero kinder y primarias, guarderías pues en principio pero kinder y primarias, y cómo ha sido esa nueva normalidad, cuál es tu experiencia en la secundaria que ya estás con los presenciales cómo se han comportado los alumnos si realmente se respetan ciertos protocolos por parte de ellos cómo se han adecuado a esta nueva normalidad es complicado como todo proceso de adaptación va a ser complicado y más porque son jóvenes que es lo que están queriendo o niños porque es primaria y secundaria ahí donde estoy es complicado porque ellos pues están buscando obviamente el compañerismo ahí con sus amigos que se acercan que el abrazo que jugar y todo lo que quieras es complicado mantenerlos sin embargo como ahí son pocos niños entonces es como que más sencillo detenerlos en una escuela pública yo creo que es más no creo estoy seguro que es mucho más complicado porque he escuchado situaciones donde donde han tenido que suspender el regreso a clases presenciales en algunas primarias secundarias precisamente porque no se han logrado respetar esos protocolos pero en donde estoy yo ha sido realmente muy sencillo pienso que además de que porque son pocos niños por los protocolos tan tan rigurosos tan sistemáticos tan 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 prácticos que que se tienen por medio de la institución son muy eficientes entonces pero crees que esos protocolos en una cantidad de afluencer más grande funcionen igual o sea probablemente los pudieran replicar en la secundaria si 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 en secundaria y en prepa y en cualquier lugar porque son tan específicos que a mi me gustaron mucho y se los dije en su momento ahí en el instituto Enrique Mazón que me gustaron mucho que que pensé en adaptarlos al 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 principio de la pandemia se formó un comité de salud escolar donde de cual formó parte pero pero pues a nivel institución se tomaron otras decisiones ya no tanto como se tomaron otras decisiones y se realizó otro otro tipo de protocolo o un protocolo más adecuado más apegado a las condiciones que se tienen en cada en cada plantel o en los planteles y ya no me ya no me tocó participar en la formación de sus protocolos sin embargo ese protocolo yo creo que está muy 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 específico está muy suave me gustó mucho y y ese protocolo sirve mucho o en general los protocolos sirven mucho es más incluso en en la casa en cualquier casa pues el uso de gel antibacterial constante de lavado de manos y de la sana distancia en cualquier lugar al cual tú tú asistas te vas a proteger de de todo tanto así que pues ya tenemos un año y medio en la pandemia y en la casa gracias a ellos no nos no nos hemos infectado nos han contagiado ajá no nos hemos contagiado ¿por qué? porque cualquier cosa que entra ya sea del Oxxo del que aquí se puede estar renunciando los tres Oxxo extra y se ven los que vengan este el 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 producto que llega ya sea de cualquier de cualquier supermercado o tienda de autoservicios lo lo limpiamos con con cloro con una solución de cloro ahí que tenemos ¿cómo se llama? con el atomizador con el atomizador y lo limpiamos con una esponjita y pues ya ya lo podemos utilizar y luego después el lavado de manos en cuanto llegamos el lavado de manos la limpieza de las de las cosas el uso de gel antibacterial no solo cuando entras a un lugar sino también cuando sales hay que dejar lo que me llevo de aquí ahí lo dejamos también porque y el cubrebocas el uso de cubrebocas adecuado que te tape la nariz boca todo y en todo momento porque esas son medidas que están por algo y que siguen servidas tanto que ahí en la casa tenemos y así pues a gran escala o los puntos que tú creas que son más importantes ¿cuáles son los que tú viste que se están aplicando en la escuela privada que no se llevaron a cabo en la escuela pública por así decirlo en la secundaria ¿cuál tú crees que te perdí estos tres y lo podemos llevar a cabo acá es que todo se lleva a cabo la rigidez ajá pero exactamente la forma o la estructura que se tiene obviamente se tienen que adaptar de acuerdo a las condiciones de cada escuela todo se lleva a cabo pero pero es como que un poco más estricto en la escuela pero es por personal o es por infraestructura o sea realmente por ejemplo es que es una sola entrada sobre todo es personal es por personal porque pues ahí en la escuela en la privada pues se tiene mucho personal porque están en el mismo edificio bueno no es el mismo edificio es la misma infraestructura están primaria y secundaria o sea los maestros de secundaria somos pocos pero los maestros que están en primaria son son bastantes entonces apoyo si el apoyo que brinda primaria secundaria y que puede brindar secundaria primaria es es bastante entonces el personal que hay pues en Cobar es poco es suficiente pero pero es poco no se puede llevar a lo mejor con tanta con tanto rigor pero no quiere decir que esté mal a lo mejor que sea que sea que sea